La tan nombrada crisis ha traído el cierre de innumerables comercios de los de toda la vida, mientras esos locales son ocupados por grandes marcas o cadenas extranjeras. Estas cadenas basan su éxito en acabar con los competidores locales, haciéndose así con todo el mercado a costa de las condiciones laborales de sus trabajadores. La competencia es feroz y desigual, ya que el pequeño comercio no puede competir con los grandes emporios y acaba echando la persiana. La economía en Nafarroa ha sufrido cambios brutales. Hemos pasado de una economía industrial con trabajadores cualificados a otra basada prácticamente en el sector servicios. Es decir, hemos pasado de trabajar en las fábricas a vender pizzas, hamburguesas y trapitos de indite. Estos cambios no hubiesen sido posibles sin la colaboración y connivencia de nuestros caciques locales, los sucesivos gobiernos de Navarra, que en vez de defender a sus ciudadanos, han defendido los intereses de los empresarios, que no han venido a traer riqueza, sino a llevársela. ¡Suscríbete al canal!